Los mata la envidia porque no tienen nada Y quieren que otros no lleguen a triunfar Lo hicieron conmigo con malas intenciones Pero yo de nadie me dejo derrotar Otros tienen fama y mucha fortuna Y no quieren que otro los llegue a igualar Buscan la manera de quitarlo del medio Para que su corona no llegue a brillar Los mata la envidia porque así es la gente Los mata la envidia, esa es la verdad Pero a lo que digan no le tiro mente Si por mi se revientan lo mismo se me da Lo que la gente diga me tiene sin cuidado Porque voy luchando es por mi bienestar Si yo estuve abajo eso ya es pasado Porque hoy de la cima nadie me va a bajar Otros tienen fama y mucha fortuna Y no quieren que otro los llegue a igualar Buscan la manera de quitarlo del medio Para que su corona no llegue a brillar Los mata la envidia porque así es la gente Los mata la envidia, esa es la verdad Pero a lo que digan no le tiro mente Si por mi se revientan lo mismo se me da Música Música